Perdóname. Llegó el gran día. Quiero decirles que estoy feliz por el esfuerzo que han hecho y que no me da pena rifar el pollito porque tengo una familia buena y solidaria. ¡Lindo! Pero ya va llegando la gente. Acá tengo el ámfora. ¡Bien! 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 Mi amor, la chica, vamos a arreglarnos un poquito, ya va. Pero si están lindas, ¿para qué más? ¡Bien! 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 Cualquier número que salga lo voy a tener yo porque los he comprado casi todos. Pero son más de tres mil boletos. ¡Bien! 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 Tienes razón. No hay que jugar juegos de niños. Toma. Perdóname, Pedro. Gracias por ser mi amigo siempre. Toma. ¿Vas a ir a la gran rifa? No sé. Me aburro un poco. ¿Por qué no vamos a otro lado? Mmm... Podemos buscar a Teodora. Está bien, pero no me dejes solo con ella, por favor. No te va a morder. No, pero si se vuelve a enamorar, ya sabes, la maldición de los bravos y todo eso. Ya, ya. Sigue soñando, ¿ya? ¡Vamos! ¡Pero es verdad! ¡Ya estamos en hora! ¡Ya viene, ya viene! ¿Ya? ¡Ya! ¡El pollito tiene mi nombre! ¡Ahí se llama! ¡Ahí ya! ¡Por fin llegaron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieren todo lo que tenemos que consultar cuando salga el número ganador? ¡Hay que repartirnos! Sí, para que nadie sospeche. ¡Muchas gracias, chicas! ¡Vamos! Toma, chiquita. ¡Vamos! ¿Estamos listos entonces? ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Señores! ¡Señores! ¡Ya estamos! Oye, me parece raro que no haya... porque se han vendido un montón de boletos, ¿no? ¡No hay mucha gente! ¡Mi amor! ¡Ya está llegando la gente! ¡No te preocupes! ¡Ah, bueno! ¡Bueno, bueno! Entonces quiero agradecer a mis amigos del barrio, a mi familia y a mi amorcito. ¡Te amo, preciosa! ¡Listo, papacho! ¡Llegó el gran momento! ¡Y por un carro, último modelo, cero kilómetros! ¡Cero, Pedro! ¡No es cero kilómetros! ¡Ah, ya, ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Y por un auto clásico, probado por 350.000 kilómetros! Su boleto a la mano, ¿su boleto a la mano! Inmediatamente. ¡Boleto, boleto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a ver... Una meneítona, una meneíta... Ah, ahá... Ará... ¡Seis! ¡Nueve! ¡Sesenta y nueve! ¡Seis, nueve! Por favor. ¡Sesenta y nueve a la una! ¡Sesenta y nueve a las dos! ¡Sesenta y nueve! ¡Gandé! 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 ¡Por fin! ¡Algo de buena suerte! ¡Gandé! 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 ¡Ah, no! Dice... noventa y seis. ¡Guau! Bueno, un error lo comete cualquiera, yo... ¡Milagro! ¡Milagro, no! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! Esto es una explicación perfectamente lógica. A veces el cuerpo logra hacer cosas maravillosas cuando hay emociones muy fuertes y... ¡Nos ha engañado a todos! ¡Me echaron a suerte! ¡Ajá! 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 ¡Los, los, los! ¡Ajá! ¡Gerald, los! ¡Los, los! ¡Ros, los! ¡Pero jodíivalos! Yo seré un lodo y honesto, me voy a regenerar, virgen de la FECD, padrona de los reclusos, mi madre esta que se muere, ella por mi sufre mucho, si, quien le dará de beber, oye, quien le dará de comer. Pide un deseo, Pedro. Un poquito más, un poquito más. Ya. Pide un deseo, Lili. Que mi papá vuelva a caminar. No, pues, es que tiene que ser en silencio, si no, no se cumple. Oh, se cumple lo contrario. Ay, no, ¿qué he hecho? Se cumplió. Bueno, 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 bueno. Todos vuelvan a sus lugares y continuemos con la rifa de este hermoso auto. ¡Eso! Ahora sí, todos moscas con los boletitos en la mano. ¡Eso! ¡Uta que dos meninos ven a borreros! ¡Sí! ¡Acaba con la tensión! ¡Nos va a dormir con su voz! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo los aburro! ¡Sí, yo los aburro un montón! ¡Ya, ya, ya! Señorita Ninfa, por favor, suba al estrado. ¡Oh, sí! ¡Domenino! ¿Le ayudas a sacar un numerito? No, no, no. Tú solo modela que yo me encargo de la rifa. Ahora sí están contentos, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, ya, ya! ¡Ahora necesito una mano virgen! ¡Ah, yo, yo! ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Peppa, apúrate, por favor. ¡Ah, sí, sí! ¡Sí! Sobrina, por favor. Papacho, mételo una movidita al ánfora. Gira, la gira el ánfora, gira el ánfora. ¿La giro? La giras. ¡Al ánfora!